Después de haber pasado por la difícil lucha contra la COVID-19, los pacientes dados de alta deben guardar reposo de una a dos semanas más en sus viviendas. Posterior a ello, pueden reincorporarse a sus labores sin ningún temor. Así lo manifiesta el doctor Orlando Trujillo, director del Centro Médico Casa Grande. Los pacientes tienen que tener criterios para darle alta. Uno es que ya no dependa del oxígeno, porque la mayor parte que suben a hospitalizarse dependen de oxígeno. Y la evolución clínica, si ya no está cansado, está saturando bien, ya no hace fiebre y se les toma algunas pruebas, que salgan las pruebas rápidas para ver si están negativizadas. Entonces, si salen ellos, todavía ellos lógicamente no se tienen que reincorporar a trabajar, tienen todavía una semana más para que ellos puedan, una semana dependiendo de la evaluación del médico que lo trata. Yo no le puedo decir un determinado número de días, pero normalmente es una semana más para que, si están una semana acá, otra semana más que pueden guardar reposo en su casa, yo creo que ya ellos pueden retornar a sus quehaceres, porque la enfermedad, el periodo de incubación de esta enfermedad son 14 días más o menos, dos semanas en otras palabras. El temor a algún contagio está descartado, ya que se aseguran que el paciente sea negativo a coronavirus antes de enviarlos a su hogar. Y la posibilidad de volver a adquirir el virus sería totalmente lejana, ya que los pacientes crean sus propios anticuerpos. El paciente se sensibiliza, o sea, ya como ha tenido el virus ahí, es casi nula la probabilidad de que se vuelva a infectar, ¿no? Porque ya el cuerpo ya está produciendo anticuerpos contra este virus. Si es que él puede tener contacto con el virus, ya el organismo se defiende, en otras palabras. Ni que él no puede contagiar, no creo, porque, bueno, él ya sale curado supuestamente de acá, ya no puede contagiar. Ahora que él se pueda volver a contagiar es bien difícil, ¿no? Porque ellos ya se inmunizan, o sea, ya tienen sus propios anticuerpos. Por otro lado, informó que en el Centro Médico de Salud Casa Grande ya se han dado de alta a tres pacientes, pero así también ha habido decesos por falta de equipamiento médico. Entonces, eso ya hemos tenido alta y también estamos evaluando ahí, hay dos posibles altas que en el transcurso de entre mañana o pasado ya se están dando y es una satisfacción, es una satisfacción grande dar de alta a estos pacientes que si uno no los atiende se pueden morir. Pero también así como hay decesos también, ¿no? Porque esta enfermedad, algunos pacientes necesitan respirador y los respiradores lamentablemente no tenemos. Acá lo tiene el hospital de alta complejidad porque es un hospital de tercer nivel, nosotros no podemos tener ese tipo de equipos. Han habido cuatro pacientes ya, cuatro pacientes fallecidos. Por COVID. Por COVID. Una semana, hace casi como un mes, un mes pasado, hubo tres muertes en una semana que llegaron recién los primeros, donde estaba todo tranquilo supuestamente acá en el distrito, llegaron así como avalanche, llegaron los pacientes con COVID. De esos llegaron graves, graves, que tenían que ser intubados, pero lamentablemente no había máquinas de asistencia ventilatoria, entonces tuvimos que tenerlos acá hasta que fallecieron, pues no, llegaron a estado grave. Todos los pacientes que estamos atendiendo son de casa grande, de casa grande y anexos. Y a veces viene, por ejemplo, a veces de ASCOPE, que a veces no refieren porque ahí en ASCOPE casi no están hospitalizando pacientes COVID. Y a pesar que estamos al nivel de ellos, ¿no? Como centro. Pero como yo lo repito, acá estamos atendiéndole a los pacientes. Nosotros estamos atendiendo a todos los asegurados. Acá no restringimos que sean mayor de edad, todos tienen derecho a ser atendidos. Y a todos se les está atendiendo como debe ser. Sino que las personas de mayor edad tienen más riesgo porque tienen comorbilidades, son hipertensos, diabéticos, obesos, ¿no? Entonces ellos son más delicados y si es que a uno no le da una buena atención se fallecen, ¿no? Gracias. 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 Gracias.